Hola amigos de Youtube, les traigo la creepypasta de Toñito. Una noche con mis amigos el cacas y el patas chuecas estábamos viéndonos por en el parque a las 6.66 de la noche y se me ocurre la idea de hacer un ritual satánico con un virgen que iba pasando para invocar a Slender Toñito y así ser sus seguidores satánicos, el ritual era fácil, es quitarle el pito al virgen dárselo a comer al cacas y bailar como el ayuokin en círculos, y de la nada aparece Slender Toñito, no creí que fuera a funcionar casi me hago cata en los pantalones pero me la comí, entonces Slender Toñito se va entre los árboles y yo mega feliz de envoltarlo me echo un baile del fornite y el Slender Toñito mata y se come al patas chuecas, en tocantes mi amigo el cacas saca su ed y me chinga del metal slug y le empieza a disparar pero falla, corrimos en círculos como locos urgidos y entre los árboles saco una lámpara y digo Toñito Toñito estás ahí, y se me aparece bailando el caballo dorado con su silla de ruedas y empieza a acercarse muy rápido pero como ayer mi jefecita me dio de comer frigoles con huevo se me sale un pedo del susto y salgo volando con mi amigo el cacas y alcanzamos una velocidad superior a la de la luz y así abrimos otra dimensión y en esa dimensión Toñito no era malo era un superhéroe y mi amigo el cacas para festejar saca unos flúor loco y los llena en un rotoplas y nos metemos a nadar mientras veíamos 31 minutos y gracias a eso conseguimos poderes, el cacas obtuvo el poder del hielo este se deriva en congelarse un pito bajo cero y golpearnos con él y yo estuve el poder de hacerme pendejo así que armados de valor regresamos a nuestra dimensión pero sin antes chingarnos unas gorditas de nata con el Spiderman y después fuimos a partirle la madre a Slender Toñito, estábamos cara a cara, mi amigo el cacas activa su superpito mientras yo veía en un cerro todo culero, el cacas le mete su del tanto que lo deja embarazo y tienen trillizos y se casan y todos felices y después el gobierno nos recluta para ir a la 2da guerra mundial y matar a Hitler yo y mi amigo el cacas éramos los líderes del pelotón y fuimos partiendo madres en el hasta llegar a Hitler y ahí nos pusimos a bailar como la rana y el dinosaurio del vídeo y de la nada le sano mi cuerno de chivo y le disparo en la cara pero reboto la bala y mi amigo el cacas y Hitler se fueron y yo no quería vivir y me suicide juas juas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!